¿Quieres contar un poco la historia esa de... Mirá, yo en 1986, cuando tenía 19 años, si digo más, creo que a los 20 días de que Maradona levanta la copa en México, estando en un asado, en el festejo de cumpleaños de Enrique, un íntimo amigo mío que cumplía 20 años, éramos siete los que estábamos en ese momento, alrededor de un fuego, un asado, hacía tanto, tanto frío que decidía hacer el asado en vez de la chimenea, perdón, en vez de la parrilla, hacerlo en la chimenea, y agarra, como siempre, un adorno que tenía en la casa, ese adorno lo usa como cuarta pata de la parrilla, portátil, que le faltaba una pata, y antes que pudiésemos comer el primer sándwich, probar el primer chorizo, una gran explosión nos sorprendió a todos, yo volé por los aires, me quise levantar, quise salir corriendo de ese infierno, de ese horror, y mis piernas no respondían, es más, mi cuerpo no se movía, intenté hacer eso durante varias veces, dos, tres, cuatro veces, y cuando no se movía mi cuerpo, con mis brazos me arrastré hasta el patio de adelante, a través de un ventanal muy grande que tenía la casa, que la onda expansiva de la explosión se fue por ahí, me di vuelta, vi una escena de guerra, casa humeante, oscura, focos de fuego por el fondo, hasta que en un momento escuché las sirenas, me imaginé que eso iba a ser buenas noticias, me llevaron a mí y a dos más, al hospital de San Isidro, que quedaba a unas 15 cuadras de la casa en Bécar, la casa que quedaba en Bécar, y ahí los médicos tienen que decidir si me cortan una o me cortan dos piernas, una de entrada había que cortarla, pero la amputación de la segunda estaba en duda, por suerte esa duda, se fue a que no me la cortaran, que me la aguantaran, porque bueno, ya con una menos mi vida iba a ser bastante difícil, así que decidieron valientemente no cortarla, y a partir de ahí mi vida cambió a 180 grados, de estar en una vida sin problemas, de repente mi vida se llenó de dilemas, de problemas, y sobre todo de preguntas, de por qué a mí, cómo, qué es esto, qué es ser una persona con discapacidad, y a partir de ahí tuve que remarla y lucharla, desde un lado totalmente nuevo, donde el aprendizaje de lo cotidiano, fue lo crucial y lo vital, para mantenerme con ganas, con vida, y a partir de ahí armarme una nueva vida, a mis 20 años, porque a los 10 días, perdón, al mes de haber tenido el accidente, yo cumplí 20 años, entonces a partir de ahí, me tuve que reinventar, tuve que ser resiliente, y de eso, bueno, fue lo que me pasó, y lo que me generó, después de mucho tiempo, las ganas de armar, Expresión de Vida. Expresión de Vida es un emprendimiento, que surgió allá por el 2010, que lo pude poner, en práctica, alrededor de 2014, 2015, y me dedico al desarrollo humano, en cualquier tipo de organización. En mi caso particular, si me decís, hubiese estudiado otra cosa, que administración de empresas, hubiese estudiado algo relacionado, con los recursos humanos, con las relaciones sociales, pero bueno, estudiar administración de empresas, y puedo decir que, que te ayuda, a mirar las cosas, desde otra perspectiva, desde otro lado, pero yo creo que es fundamental, tener algo, tener un estudio, tener la cabeza ocupada, y tener la cabeza, con un foco, hacia algo, sea traductorado de inglés, sea, relaciones públicas, administración de empresas, o administración de recursos humanos, me parece que, lo que es fundamental, es, tener ese conocimiento, y tener, la posibilidad, de poder reflotar, la gimnasia, que tuviste que hacer, mientras, uno estuvo estudiando. mayoritariamente, trabajo solo, yo me defino, como un, consultor independiente, conferencista, y facilitador, y cuando viene, alguna empresa, grande, que necesita, un plan, un poquito más integral, me asocio, con algún, socio estratégico, como yo llamo, para poder armar, lo que el cliente quiera, pero básicamente, trabajo solo. Mirá, la vida de emprendedor, es la de la misma, te puede ir muy bien, y no tener ningún problema, y, te puede pasar, que de repente, te aparezcan, un montón de obstáculos, que pensás que son, la muerte misma, y que ahí vas a tener que, sobre el pucho, reinventarte, adaptarte, cranear, y, y pensar rápido, una solución, no quedarte parado, no quedarte pensando, no quedarte, tirado diciendo, bueno, me pasó todo esto, así que yo ahora, abandono. La vida del emprendedor, es 24 a 7, 365 días al año, pero para mí, lo más importante, y yo lo quiero asociar, por hoy un poco, a mi vida, a mi experiencia, es que yo, quería tener una vida linda, no importa, en qué circunstancia, en qué términos, no importa, y la vida del emprendedor, significa que vos, en el emprendimiento, que encarás, tenés que, te tiene que gustar mucho, y tenés que disfrutar, el proceso, lo cual no quiere decir, que te tengas que enamorar, de tu emprendimiento, si, te das cuenta, que no avanza, que no funciona, y que no te divertís, yo creo que es fundamental, divertirse, y pasarla bien, mientras estamos emprendiendo, lo más importante, del emprendedor, no es la llegada, al final, sino ese camino, porque claramente, cuando lleguemos al final, y veamos que hay un final, el emprendedor va a decir, bueno, y ahora qué, ahora arranco otra carrera, otro camino, y ahí le vas, por eso me parece, que es fundamental eso, me parece que es fundamental, el pasarla bien, el sentir, que tu emprendimiento, ayuda en algún punto, en lo que fuese, desde lo más trivial, hasta lo importante, pero me parece que si tiene un sentido, está bueno, está genial, y creo que a partir de ahí, uno le empieza a poner, mucho más foco, mucho más fuerza, mucho más ganas, en algo que siente, que está bueno, en algo que siente, que le gusta, y que, 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 ninguna, barrera, ningún límite, le va a poner un freno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!